¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la información. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está pasando las vacaciones? ¿Está empezando la semana de Pascua? Acaba, acaba la semana mayor. Le quiero comentar que el flamante secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, al darle posesión el pasado miércoles a Bernardo de la Garza, dijo que va a tener mucho éxito en la CONADE porque es un apasionado del deporte. Yo por eso le pregunto a partir de este momento, nuestras líneas están abiertas. ¿Qué opina del nombramiento del niño verde, Bernardo de la Garza, ahora nuevo titular de la CONADE? ¡Comenzamos! ¡Prohibido cambiarle! Grupo Fórmula presenta... Gustavo Rentería. Con valor y con verdad. Ahora sí, llegaremos al primer lugar en el medallero olímpico con el nombramiento de Bernardo de la Garza. El tri ganará el campeonato mundial de fútbol. Dígamelo a través del 01800, otra vez 800-0970 o bien 5166-3403. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. Soy Gustavo Rentería. A nombre de este ejército informativo y técnico, agradezco de verdad que hoy nos escuche y nos vea. Estamos iniciando la producción del programa 4843. Es decir, en 157 programas estaremos soplando las primeras 5 mil velitas aquí en el pastel de Grupo Fórmula. Sí, nos los van a ofrecer los directivos el próximo 28 de agosto. ¿Y qué le parece si vamos a un primer recorrido periodístico con los reporteros profesionales de esta casa? Javier Giles, el reporte de la SCT. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, hoy domingo. Gustavo, muy buenas tardes. Pues todo parece indicar que llega a su final estas vacaciones de Semana Santa. Vaya que salieron cientos de miles de personas, no solamente de la Ciudad de México, sino de las principales ciudades de la República Mexicana. Al parecer, hasta este momento, el saldo es de sin novedad. Más adelante tendremos toda la información. Un abrazo, colega. Gusto en saludarte. Marco Aguileta, director general de Grupo Fórmula Guerrero, desde Acapulco. Adelante, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo cordial a ti y al amable auditorio de Grupo Fórmula. Pues efectivamente, comienza ya el Viacrucis. Miles de personas regresan a sus lugares de origen después de haber visitado los tres puntos turísticos más concurridos en el estado de Guerrero. Casco de Anarcón, Estapa, Cicuatanejo y el puerto de Acapulco. Si me permites más adelante, Gustavo, los detalles. De acuerdo, Marco, voy a regresar contigo. Vamos al puerto de Veracruz en el Golfo de México. Javier Moranchel, director general de Grupo Fórmula Veracruz en el puerto. Buenas tardes, noches. Gracias, Gustavo. Gusto en saludarte. Los números aumentaron en el estado de Veracruz. Si bien nos fuimos a tres millones de visitantes en todo el estado en esta primera semana, también es lamentable decir que el saldo rojo creció. Estamos hablando de siete muertes. Te tengo los detalles más adelante. Un abrazo, Javier. Gusto en saludarte. Vamos con José Luis Preciado a la península de Yucatán. Grupo Fórmula Yucatán, desde Mérida. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo desde la ciudad de Mérida. Hoy a 40 grados centígrados, poco más de 40 grados centígrados, la gente ha estado participando de manera activa en la costa yucateca. Se calcula que más de 500 mil personas en todo el fin de semana, desde el jueves hasta ese domingo, han estado acudiendo a los puertos. En general, la ocupación supera el 80% en la capital del estado. Más adelante, el reporte completo. De acuerdo, José Luis, gusto saludarte. María Eugenia Rojas, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Te adelanto que el día de mañana, 13 de abril, inicia en la Cámara de Diputados los foros de debate sobre la regulación de la planta de la cannabis, la marihuana, en México, para saber si se puede abrir este debate constructivo, respetuoso entre las distintas fuerzas políticas, entre los poderes del Estado, representantes de la ciencia, de la academia, de la cultura y organizaciones civiles. El objetivo, saber si se puede legalizar o no el uso de la marihuana en México. Y también en unos minutos más, en cualquier momento, dará inicio un anuncio por parte de un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, aquí en la Secretaría de Gobernación, donde ya nos encontramos en torno a qué. Bueno, pues nos dijeron que es una presentación. Estaremos con los detalles más adelante. Gracias, Maru. Gusto saludarte. Y en la colegisladora en el Senado de la República, en la Cámara Alta, mi querida colega Sara Pablo. Sara, buenas tardes, noches. Hola, Gustavo. Una vez que ha terminado ya esta Semana Santa, y respecto a lo que está por venir, senadores, todos los partidos se comprometen a trabajar a marchas forzadas para que en las siete sesiones que les quedan en el periodo ordinario saquen adelante temas importantes. Entre ellos, está entre las empresas Opsourcing, las reformas anticrisis, que incluye una iniciativa para bajar tasas de interés y comisiones. Además, una reforma a los órganos reguladores y regular la actividad del Ejército Mexicano en tiempos de paz, dicen los senadores, que van a dejar de lado los intereses electorales. Los detalles más adelante. Sarita, te mando un beso respetuoso. Gusto en saludarte. Le recuerdo la pregunta de hoy. ¿Qué opina de que el niño verde Bernardo de la Garza ahora es titular de la CONADE? Con eso ya la hicimos en el deporte a nivel internacional. Dígamelo a través de gerreentería arroba radioformula.com.mx. Me lazo vía celular con la querida colega, la respetada colega, reportera profesional de Grupo Fórmula, Maru Rojas. Maru, ¿dónde andas? Buenas tardes, noches. Estamos en la Secretaría de Gobernación donde Monte Alejandro Rubido García es presentado como vocero del gobierno federal. Él es funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública y está presentando por primera vez un reporte de homicidios vinculados con el crimen organizado. Se trata, Gustavo, de un censo en número de homicidios dolosos comparando las cifras del primer trimestre de 2009 contra el último trimestre de 2008 en dos ámbitos. La disputa de zonas y precisamente las venganzas entre cárteles. Las cifras solamente reflejan Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California y Culiacán, Sinaloa. En estos momentos se está dando a conocer este reporte por parte de Monte Alejandro Rubido García. No habrá preguntas y respuestas. Esto es en la Secretaría de Gobernación. Voy a poner el audio. Ya que de 285 homicidios se baja a 126. Es decir, una reducción del 56%. En el municipio de Ciudad Juárez, en el cuarto trimestre de 2008 hubo 547 ejecuciones. En el primer trimestre de este año, 331. Es decir, una modificación significativa de 39%. Pero aquí es donde con mayor fuerza impacta en los resultados del reforzamiento del operativo conjunto. Es decir, que entre febrero y marzo apreciamos una disminución en siglos vinculados a la delincuencia de un 82%. No sé si aún tengamos señal contigo, Gustavo. Sí, adelante, Maru. Vale la pena, mientras escuchamos al nuevo vocero de esta guerra contra el narcotráfico, que ya tuvimos vocero de la crisis. Ahora tenemos vocero de la guerra, vocero de la sangre. Vocero de la sangre. Bueno, es la primera vez que hace el gobierno federal este comparativo como tratando de demostrar que esta lucha contra el crimen organizado está funcionando 56% menos. Y están ocupando dos periodos significativos. El último trimestre del año 2008, los tres últimos meses del año pasado, contra el primer trimestre de 2009. Y ellos aseguran que la suma de muertes que está dejando esta guerra contra el crimen organizado ha disminuido hasta el 56%. El primero ejemplo que estaba poniendo y que ustedes escucharon es el de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en el último trimestre del año pasado, 547 de las muertes, primer trimestre de este año, donde de verdad se libra y se sigue librando una lucha encarnizada, 331 de las muertes. Vamos a seguir al pendiente de este reporte para tenerte un resumen pormenorizado de lo que aquí se dé a conocer en la Secretaría de Gobernación. Mínimo, ya sabemos a quién recurrir el vocero de la sangre, el vocero de la guerra contra el narco. Te mando un beso, querida Maru. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente, Gustavo.